9 de noviembre, dedicación de la, Basílica de Letrán, año 324, Basílica significa, Casa del Rey. En la Iglesia Católica se le da el nombre de Basílica a ciertos templos más famosos que los demás. Solamente se puede llamar Basílica aquellos templos a los cuales el Sumo Pontífice les concede ese honor especial. En cada país hay algunos, la primera Basílica que hubo en la religión católica fue la de Letrán, cuya consagración celebramos en este día. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos, le regaló al Sumo Pontífice el Palacio Basílica de Letrán, que el Papa San Silvestro convirtió en templo y consagró el 9 de noviembre del año 324. Esta Basílica es la Catedral del Papa y la más antigua de todas las Basílicas de la Iglesia Católica. En su frontis tiene esta leyenda, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Se le llama Basílica del Divino Salvador, porque cuando fue nuevamente consagrada, en el año 787, una imagen del Divino Salvador, al ser golpeada por un judío, derramó sangre. En recuerdo de ese hecho se le puso ese nuevo nombre. Se llama también Basílica de San Juan, de Letrán, porque tienen dos capillas dedicadas la una a San Juan Bautista y la otra a San Juan Evangelista, y era atendida por los sacerdotes de la parroquia de San Juan. Durante mil años, desde el año 324 hasta el 1400, época en que los papas se fueron a vivir a Abignón, en Francia, la casa contigua a la Basílica y que se llamó Palacio de Letrán, fue la residencia de los pontífices, y allí se celebraron cinco concilios, o reuniones de los obispos de todo el mundo. En este palacio se celebró en 1929 el Tratado de Paz entre el Vaticano y el gobierno de Italia, Tratado de Letrán. Cuando los papas volvieron de Abignón, se trasladaron a vivir al Vaticano. Ahora en el Palacio de Letrán vive el Vicario de Roma, o sea el Cardenal al cual el sumo pontífice encarga de gobernar la iglesia de esa ciudad. La Basílica de Letrán ha sido sumamente venerada durante muchos siglos. Y aunque ha sido destruida por varios incendios, ha sido reconstruida de nuevo, y la construcción actual es muy hermosa. San Agustín recomienda, cuando recordemos la consagración de un templo, pensemos en aquello que dijo San Pablo, cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Ojalá conservemos nuestra alma bella y limpia, como le agrada a Dios que sean sus templos santos. Así vivirá contento el Espíritu Santo en nuestra alma.